¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo extra, muchos vídeos extra, la verdad, que este diciembre y ya sabéis, es que hoy se anuncia el plan editorial de Parini, que trae mucha cosa a Marvel, mucho anuncio, nuevas colecciones, sobre todo mucho material reeditado que hay que echarle un ojo y pues ahora mismo se va a pasar por aquí Joel y Juanjo, que son los que controlan sobre todo este tema y vamos a comentarlo entre varios. ¿Te quedas? Vamos a repasar lo que se viene de Marvel este año 2024. ¡A por ello! Tomos y grapas, tu programa de cómics. Vale, me pongo los cascos y no me oigo. Juanjo Palacio, buenas noches, ¿cómo estás, Bonico? Muy buenas noches, pues muy bien, aquí vamos a pegarle un buen repaso a lo que nos trae Panini, que ya sabemos que siempre hay cosas interesantes, así que vamos a ver qué preparan para el año que viene. ¿Te ha sido el pueblo? Estoy en el pueblo, eh. Estás todo rústico, la verdad, eh. Te falta ir a la chimenea, ¿no? ¿Echarías a un cómic Marvel del año pasado a la chimenea para calentarnos ahí? Hombre, de Jason a lo… Alguna encuentro, eh. Alguna rústica de esas, ¿no? De Adelaide. Alguna cae, alguna cae. Alguna cae. Ni te acuerdas porque… O sea, no hemos tocado ni con un palo. Otras no, otras muy bien. El año pasado había… Bueno, el año pasado, en 2023, había algunas guays. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal. Yo todavía estoy esperando algunas. Yo todavía estoy esperando algunas. Joel, andas por ahí también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Bonico? Yo creo que el plan editorial es como la Super Bowl, es el evento más esperado de todos los lectores de cómics al año. Es el plan editorial de todos los años. Que cada vez es menos plan porque… Casi que mejor, eh. Hay que decir que prácticamente estamos viendo que casi es el plan de primer semestre. Y que luego muchas se cancelan y luego salen más adelante en otros planes. De hecho, vamos a ver algunas que estaban anunciadas ya en otros planes anteriores. Sí, hay muchos retrasos. Y bueno, planes anteriores, cosas de hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Y que en la web de Panini ya, la mitad de todas estas ya están ahí porque ya estaban hasta marzo. Es una cosa muy loca. Pero bueno, vamos a repasar un poco lo que se nos viene. Vamos a ver por aquí que tenemos la entrada en la web. Ahora mismo también si queréis ir a la web, en la web os vamos a meter tanto este vídeo que lo estáis viendo. Tenéis este artículo que ahora os ha repasado, lo resumimos por colecciones que creemos que es lo mejor y lo que tiene más sentido. Tienes el PDF íntegro de Panini y además también os vamos a incrustar el vídeo de Panini que ha publicado, que además van a estar los editores y que es interesante porque han respondido unas cuantas preguntas nuestras y de algunos otros medios amiguetes, ¿vale? Preguntas importantes. Porque yo, por ejemplo, sigo rayado porque no se revita nada de lo ver. O sea, no entiendo nada, pero bueno. O sea, que luego iros para allá si queréis y al menos esa resolución de preguntas de los medios que va a ser interesante. Pero bueno, hemos preparado esto y pues básicamente vamos a ir por formatos. Primeramente, Grapas. Juanjo, comentanos un poquito qué es lo que sale y lo vamos comentando todas estas zonas. Pues me sorprende que no bajan el ritmo, que realmente pensé que iba a haber un retroceso con las Grapas, pero no, siguen a tope con continuaciones ya de series abiertas y con nuevas propuestas. Que quizá la más interesante es Gods, la nueva serie de Hickman con Valerio Skitty, que realmente va a ampliar el lado cósmico mágico de Marvel como hace Hickman. Siempre creando nuevos conceptos, nuevos personajes y dando vueltas a cosas que ya conocíamos. Después hay cosillas, bueno, de otro nivel pero curiosas, como este cruce de Lobezno con Predator, que ya sabemos que Predator ahora tiene los derechos de publicación Marvel y también tenemos etapas nuevas de personajes clásicos como el Capitán América con Straczynski, que recuperamos por fin a Straczynski para Marvel. Esperemos que lo haga mejor que en su tramo final de Spiderman y que complete una etapa y no pase como algún mentor que acabe enfadado a Mitad y se vaya y con Jesús Saiza los dibujos. Y también tenemos el relevo de Daredevil, por ejemplo, con Saladin, Ahmed y Aaron Cuder, que de momento están haciendo un inicio que continúa la etapa de Chip Darsky, pero la verdad es que están sabiendo tomar el pulso al personaje. Y más allá de todo esto, pues por supuesto tenemos todas las series mutantes que además se dirigen con dos miniseries paralelas, la caída de la casa de X y la extensión de potencias de X hacia final de Krakow. Esto lo tendremos a partir de mayo, o sea que digamos que hacia finales del año que viene, ya tendremos la etapa posterior a Krakow con Tom Brevo como editor de la serie de mutantes y hasta entonces tendremos todo esto. O sea que por fin por lo menos tendremos el final a esta etapa de cinco años, que veremos que viene después para los que se hayan descolgado de los mutantes, van a tener otra oportunidad a final de año. Y algún proyectito estrella más hay, como los Vengadores Crepúsculo de Chip Darsky, Daniel Lacuña, que es una miniserie así rollo Kingdom Come. O sea, ese tipo de productos que no vemos tanto en Marvel, un poquito que destaquen un poco más y sean bonitos después de recopilar y de leer independientes, pues bueno, primero lo vamos teniendo aquí en Krakow. Yo creo que de lo más interesante y de lo que viene un poco a romperla es el Ghost de Hitman, que creo que es lo más esperado. Que aquí va a ser Dioses más que Ghost. Ojalá sea algo más cerrado, es verdad que... Oye, que por cierto, Hitman, yéndonos a Norma, reeditan en integral a Ghost, este del oeste, cosa que está muy bien, cosa que me alegro mucho. También de grapas decir que hay como una especie de plan de Panini, de una reducción de precios para estos números uno, para que salgan bastante más asumibles. Sí, ya ha salido en diciembre, y con la salida de Conan, el pedazo de Conan de Roberto de la Torre, que hay que echarle un ojo, y alguna más, que han salido más baratillas y está muy bien. A mí me parece muy importante hacer eso. El Immortal Thor, por ejemplo. Al menos para que piques y para que le eches un ojo, pero bueno, o sea, la verdad es que salían bastante baratas. Yo en cuanto a las grapas, decir que yo es una de las lecturas que hacía de este año. El público ha soltado de la mano a Marvel ya, en cuanto a lo que es novedad. Y es una putada porque Panini parece que no responde rápidamente a lo que es la recopilación de luego de las series regulares, porque se agotan con más o menos cierta... Sobre todo las de éxito, se agotan más o menos rápido, pero luego tienen que pasar cuatro años para un Premier, y a lo mejor seis o siete para una tapadura. Es verdad que ahora lo íbamos a ver, porque ha habido algunas sorpresitas en este plan, pero hay como una reacción ahí muy lenta en cuanto a estas reediciones. Y el público, la verdad es que ha soltado de la mano a la actualidad de Marvel. Es una pena, porque este año, sí que lo decíamos, ha remontado un poco. Tenemos unos cuatro fantásticos interesantes, un Doctor Extraño interesante, proyectos que están bastante bien, fíjate este GODS, o sea, nueva Tapan de David, que a ver qué tal. Hay cositas, y se está remontando. Bueno, el Conan también, el Conan yo tengo muchas ganas. Y bueno, pero sí que veo que la gente... Pero yo creo que gran parte de la culpa es el formato, ¿verdad? Porque al final... Sí, que a lo mejor ya se ha soltado de la moto, de la grabada. Ya la gente se espera a formatos que fundan más, como el Premier o los Deluxe. Yo creo que sí, que es que Panini tiene que apuntar esto, tiene que apuntar el tener... Que está guay que tengas grapa, no pasa nada si reduces a un... Nada, a que sea un 30% del material que sale. Y centrarnos en una rápida reedición. O sea, una rápida reedición. Ya no te digo ni un Premier, o sea, te digo ya directamente en Tapadura. O sea, el Hulk de Alewing, ¿cuántos años hemos tardado? Ya de repente, de un mes para otro, tenemos dos tomos. Es como... Sí, sí, no, veremos que lo van a recuperar muy rápido. ¿Qué sentido tiene? Es como que vamos un poco tarde. Todavía este... Ahí está, pero creo que lo decíamos. El noveno de... De Jens Le Maire con Andrea Sorrentino, aquí sigue sin verse. Es una locura cuando... Es que Barrio y algunos números en cuestión de una semana se agotaban. ¿Qué está pasando, madre mía? Joel, dime. Yo creo que también hay un... Digno de apuntar también, que ahora hablaremos de ello cuando pasamos a las rústicas, que hay muchas de estas series en grapa que no merece la pena que juegan en este formato porque no tienen tanto tirón ni tanto tal. Un ejemplo que se me puede pasar ahora mismo, la Miss Marvel, que no deja de salir tanto por el apartado USA como por el apartado de España por el impulso del cine, pero el producto no tiene una calidad tan grande como para gastar la inversión de publicarlo en grapa. O haber dividido, o haber mandado a grapa a Spiderman, más de lo largo. Porque sí, se vende muy bien Spiderman, por supuesto Amazing, pero en cuanto sacas una secundaria o Mais Morales o un spin-off o algún eventillo o una secundaria, una cabecera secundaria, ahí cae todo en picado. En cambio, cuando estaba integrado, los spidermaníacos pillaban todo y ahí para adelante, ¿sabes? Y luego hay tomos en rústica que sí que están despuntando, que tienen una buena calidad, pero al estar en rústica parece que están más tapados que las irregulares. Sí, sí, sí. Los premier deberían estar muy rápido, o sea, deberían salir al año como tardísimo y a los dos años ver una reducción. Y ya estamos flipando. Es lo que te digo, es que no... Tampoco hace falta la sobreexplotación que hace CCC. O sea, que sale algo, cuando termina la grapa salen 18.000 tomos diferentes. Pero sale el tomo. O sea, a los cinco o seis meses que se ha agotado una grapa o acaba una serie, o acaba una miniserie, pues ya sacamos el tomo, si ya la grapa ya se va a olvidar. Y ahí ya hemos visto cómo han ido reculando y editan muchas menos grapas en CCC. O sea, por eso me ha sorprendido que en Panini sí que mantengan... A ver, tiene más tiro en Marvel, pero aún así que mantengan la grapa con tanta... Sí, es que otra cosa es que mantenga lo básico y lo esencial. Pero bueno, es que por ejemplo, The Devil, desde Marvel Knights no se editaban grapas, no hacía falta volver a la grapa. Pero bueno, ahí hubo una emoción por la grapa de repente. Y muchas cosas que salían tomos salieron en grapa y bueno, y... Bueno, pero yo creo que hay que cambiar de rumbo de una vez, ¿no? Marvel Premiere, vamos a ir un poquito ya. Una cosa antes... No lo especifican, pero el nuevo universo Ultimate tiene pinta de que va a salir también en grapa. Más que nada porque Ultimate Invasion ha salido en grapa. Yo creo que van a seguir así. Sí, por ejemplo, eso es un ejemplo de una línea que no hacía falta tampoco. Que lo hubieras sacado por Arcos y pa'lante. Efectivamente. Y vendías muy bien un tomito de Spiderman y luego el resto se hubiera vendido alguna forma y tal. Vamos a tener ahí como serie estrella, pues el Ultimate de Spiderman de Hickman con Chechetto. O sea, es que eso... ¿Tú has visto, Juanjo, el tomo Premiere de La Caída de X, el que vienen los especiales? Sí, sí. Ya se con una rústica, con un forrado mate, con un diseño muy bonito. Y tú dices, pues sacar esto así, las series regulares, integrarlas, algunas de estas... Y llamarían mucho más. Y a la gente les saldría más rentable el desembolso y todo. Y algunas series que si han llegado a salir en este formato, por ejemplo, Viuda Negra, me acuerdo, la última serie de Viuda Negra que ha estado muy bien, en poquitos tomos. O el Caballero Luna, que también está saliendo en cuatro números así, está funcionando muy bien en Premiere. Bueno, en Premiere, directamente en 100% Marvel. O sea, que no sé. Yo creo que es un poquito... Habría que volver a eso en la que ya estábamos. O sea, es que no sé por qué, como hace tres, cuatro años, fuimos un poco hacia esto. Vamos a ir a por los Premiers. Ahora sí, ¿qué consistes ahí anuncios aquí, Juanjo? Bueno, a ver, principalmente es muy continuista este apartado, como casi todo el plan. Hay una macarrada aquí interesante. Vemos como es muy continuista todo el plan, porque había muchas cosas abiertas. O sea, que realmente está muy bien. Se preocupen de ir avanzando series que ya estaban abiertas, como toda la recopilación de la era de Kracoa, que ya terminaremos Amanecer de X con X de espadas y después pasaremos a Reinado de X. O el Spider-Man de Nick Spencer, el Dark Devil de Chip Darsky, que aunque cambie después mediante el evento de Reinado del Diablo, tenía un relanzamiento, pues tendrá esta continuidad en Premiere y llegaremos a finalizarla. Ya será para el año siguiente. Pero entre todo esto, los Vengadores de Jason Arrow, que continúan y todavía no les vamos a terminar, porque es una etapa extensa, de repente nos encontramos aquí a los salvajes Vengadores de Gary Dugan y de Dato Jr. que no esperábamos por aquí, pero que sí que es verdad que es la novedad. Está muy guapa. Tenía que haber salido directamente en todo muerto. Esto es lo que decíamos, esto ya ha engrapado una locura. Pero bueno, a final, entre que son autores conocidos y que es una serie con personajes también muy llamativos, porque tienes la mezcla aquí de Lobezno con Conan, con Venom, Punisher, pues claro. Este es el típico buffet, que te ponen chocolate con jamón, con carne y un poco de sushi, y tú dices, pues puta madre, vamos para adentro, sabes, pero lo mismo. Tienes a ver castigado, tienes a Conan, tienes a Venom, tienes veneno, pues venga, lo tengo que entrar. Pues bueno, digamos que es la sorpresa de este Marvel Premiere, que tampoco la pedía nadie, pero bueno, creo que puede funcionar. Había otras que eran más interesantes haber recuperado por aquí, pero... Y ahora es de Morales. Fíjate la serie de Mike Morales, haberle dado una vuelta, ¿sabes? Sí, además teniendo... Para funcionar más en recopilaciones que en Grappa, yo qué sé. Claro. Y poco más. ¿Pediríais alguna así que salga rápido en Premiere o...? Es que todas, o las más exitosas, deberían salir en Premiere. Ah, pero rápido. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el castigador de Jason Aaron, sácamelo ya en tomo. Claro. Sácalo este año ya en tomo. ¿Qué vas a esperar? Una serie ya cerrada, que eran 13 numeritos o 12 números con 3 especiales, tío. Sácalo ya directamente en tomo. No en una Premiere, es un cartón ya... Para las que se pedirían, ya salen en tomo, así que ya no merece la pena. Yo he hecho en falta aquí que hubiesen seguido sacando en Premiere más cosas de lo que tenían de Conan, porque más allá del Conan de Jason Aaron... Sí, según los números y ya. Estaba la etapa de la espada salvaje que teníamos ahí a Ron Garney, teníamos todavía cosas interesantes que se podían recuperar por ahí. Hay que recopilar mejor lo que ha pasado en Marvel en Conan, que además ahora viene una etapa buena e interesante. Me parece bien que se haga en grapa, pero se tiene que recopilar, se tiene que recopilar bien. Es que hemos tenido dos Premiere de Conan y ya. Eso es todo. Y el de Conan Rey, que con esos tres ya está. A ver, el de Conan Rey, que es el último. Pero sí, pero había más cosas. Ahí se ha quedado. Y bueno, 100% Marvel, rústicas. ¿Aquí qué hay? A ver, aquí, lo habitual, lo más secundario queda aquí. Las adeslas, las ediciones adeslas. Las adeslas y las de personajes que no tienen ese tirón para sostener una serie en grapa. Tenemos aquí, por ejemplo, Hulka, que continúa la etapa que está abierta, que es simpática, está bien, correcta. El caballero luna de Jed McKay, que sigue con un par de tomos más, que esta etapa es muy recomendable. Jed McKay, no me canso de repetir que es de los mejores que hubo. Está apuntando bien, sí. Por ahora, creo que es lo más estable de lo que hay en la casa. Jed McKay, bien. La verdad es que sí. O el segundo tomo de La Bruja Escarlata, que bueno, está, para desgracia de Joel, no está siendo tan buena como esperábamos, porque gráficamente está bien, pero realmente se está liando con temas de continuidad que están ensuciando un poco la serie. Y seguimos con La Capitana Marvel, que también tiene su serie regular, que realmente va a estrenar también nueva etapa, o sea, que enlazan una serie ya empezada con el lanzamiento así, todo del tirón. Bueno, pues un poco ya para los aficionados de estos personajes. Este es el regreso de excelentes, ¿no? Claro, lo que destaca más es el regreso de los excelentes, con esta segunda miniserie, que en principio aquí ya cierra porque no haya anunciado nada más, que esto era la continuación de Statis en estos dos topos, o sea, este es el segundo. Eso sí que es recomendable porque tenemos a Milligan y a Alred, que los autores de Statis y siempre son interesantes. Sí, pero aquí, ojo, ¿costaba tanto sacar un tercer Omnibus con los dos miniseries? Bueno, Omnibus no, porque sacas un cartoneo, ¿no? Es por seguir la línea de lo que han publicado. Hombre, si son dos arcos y han hecho como dos temporadas, dos ciclos, pues tampoco pasa nada. A ver, eran diez números, no hubiese estado mal, pero es verdad que va a quedar raro ahora, al lado de los Omnibuses. Al lado de los Omnibuses, sí, claro. Pero bueno, está bien y es Milligan y Arre que quieren pasarse por aquí con esto y muy bien. Que le ha venido también de puta madre para tener la excusa y por fin que tengamos también esta tierra quitado, o sea, que puta madre. No hay nada anunciado aquí y estos amigos salen seis o siete cada mes, o sea, hay ocho o mi cosas que van a salir y muchas de estas Adelaide, que es eso, que llamamos de repente a un autor que hizo no sé qué arco y que vuelva a darle una vuelta, que son las ediciones Adelaide. Claro, las irán incorporando, por ejemplo, de Mateus, iba a hacer otra más de Spiderman, pues esto lo veremos aquí. Peter David, que sigue haciendo cosas de Hulk, pues todo esto lo veremos. ¿Cuál nos molaría que vuelva para hacer una segunda parte? Aunque muchas son un poco pochas, pero bueno. Pues mira, a mí Stansinski escribiendo más Spiderman no me hubiese importado. ¿Están Stansinski haciendo historias cortas? Haciendo más colores, a lo mejor. Aunque no tengamos a Tinsay, pero molaría. Yerloé. Ah, Yerloé, con Yerloé, perdón. No, a Yerloé no le quiero. Pero le puedes llamar para hacer tomos autoinclusivos de esto, o sea, Hulk Averde 2. Eh, todo guapo. Hulk Averderón y Morao. Y te lo compras. No te lo compras. Caballero en una grisáceo. Hombre, ya por llamar a Warren Ellis, que siga con Neswave, pero no sé si el llamamiento ha tenido mucho éxito. Yo qué sé. Hay muchos que ya han pasado. Hombre. Un Hickman trayendo un arquito dentro de esos famosos ocho años de la serie de los Vagadores. Ah, pues sí. Dice, mira, ya que nadie hizo nada apenas, os cuento qué pasó después de Secret World. Qué perro. La verdad es que sí. Bueno, Biblioteca Marvel. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues aquí también bastante continuista en el sentido de que, claro, en el primer año de vida de la serie es que han abierto un buen puñado de las cabeceras principales. Las Cuatro Fantásticos, Spiderman, X-Men, Capitán América. Digamos que las principales, como las Cuatro Fantásticos, van a tener cuatro tomos más, Spiderman 5, y ya las que han empezado un poco más tarde, que son un poquito más secundarias, como X-Men, que tendrá tres tomos, Capitán América 2, pues así vamos avanzando con las que ya tenemos abiertas. ¿Realmente que haya una nueva incorporación? Sí, pero no. Porque es una biblioteca, pero no es Marvel, es Biblioteca Conan. Es interesante el añadido de Conan, en esa biblioteca Conan, que emula la Biblioteca Marvel, pues con estos socios de correos y demás, y rescata esta cabecera clásica de Roy Thomas en los 70, donde tendríamos a Barry Windsor, a John Burcemo, o sea que realmente esta es la gran incorporación, aunque no sea del universo Marvel en sí. Las demás continúan su ritmo y es de agradecer que realmente no haya cancelaciones y que el proyecto haya funcionado y pueda tener esta continuidad. O sea que en este sentido, está bien que no añadan demasiado, porque ya con continuar lo que tenían abierto, bastante teníamos. No creo que el lector hubiese podido soportar muchos más añadidos por ahí. Claro, es que se han llamado Biblioteca Conan en vez de Biblioteca Marvel. Eso. Lo del PVP queda rarillo ahí en la vuelta, eh. Está rarillo. Quiere emular el clásico 25 sets, pero sí. Pero en 13,95 euros queda raro. Pero bueno, pero bueno. Vale, no, conan bien aquí, o sea, porque es que la edición que tiene Panini vigente, que es un toshaldre gigante con sobrecubierta en cartonet, tochisísimo, que lo han llamado la que son los nombres que ponen, el de, ¿cómo es? La Biblioteca Marvel original, no sé qué le he dicho. Sí. Y pues tener algo que vaya a toda la contraria, ¿no? Que vaya a una rústica y tal. Es verdad que yo creo que ha habido demasiada sobre explotación de Conan últimamente y esto va a ser una cosa moderada. Está bien que esté ahí. Bueno, si al final sumas todo lo que sacan de Conan, tiene mucha presencia Conan, ¿eh? Sí, 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 está bien que esto esté. Y además en este material, con ese papelito, con todos los extras y todo eso, está bien. Y que es un personaje que ha tenido siempre mucho tirón en España y realmente, pues, pues esto yo creo que se va a acercar bastante gente con este formato que es bastante más amigable. Claro, esta es la historia que tienen los extras americanos. Mola, mola por eso también. Claro, los correos, todo esto. Los americanos, los correos americanos. Que dentro de ser una recuperación, como todas estas bibliotecas Marvel, le añade algo nuevo, o sea, que eso está bien. Sí, sí, sí. Es lo más cercano a que tengáis la grapa Forum, que era la versión ya española de eso, pero bueno. Vale, en Marvel más Half, ¿qué vamos a ver? Bueno, aquí habrán anunciado siete cosas y hay fácil casi 50 o 60 cada año. O sea, que bueno, iremos bien. Claro, aquí yo creo que es donde casi más margen hay de que vayan añadiendo cosas, porque echamos en falta recopilaciones que en teoría iban a salir como 1.602 en este formato y no, a priori no aparece por aquí listado. Pero bueno, sí que tendremos otros tomos esperados, así unitarios, pues el Thanos de Donny Cates, la visión de Tom King, el Agente Veneno, Civil War 2, Patrulla X Exterminio, que era la miniserie esta de la RAF. Y esto un poco como tomos más sueltos y demás. Pero por otro lado seguiremos continuando lo que ya estaba abierto de los Vengadores de Bendis, que también quedaba bastante por recopilar en una etapa extensa. Y las cabeceras mutantes de los 2000 con aquella vuelta de Claremont, que ya va dando paso a otros autores como Brubaker, Mad Fraction, todo esto lo iremos viendo, pero sí que es verdad que con la salvedad de que lo pasan a bimestral. O sea, que bajan un poco el ritmo y creo que es interesante, porque es verdad que mensualmente estos dos tomos que aparecían, porque al final tenían que editar Uncan y X-Men y X-Men, pues sí que quizás se hacía demasiado y está muy bien que lo espacien un poco. Y es que ya no hay tanto material para sacar, o sea, que ya no hace falta sacar aquí a Cholón, que es que con poco vas a tener recopilado. Yo creo, oye, la visión, por ejemplo, fíjate, es que o tenían las dos rústicas o teníamos un Tochadre gigante, o sea, no teníamos una edición formal. Claro, le viene muy bien esta edición, obviamente. Yo, respecto a lo de pasar la bimestral, yo es como que un bien pero mal. Bien, porque se hace mucho más asumible si te estás haciendo Vengadores y Patrulla X, pero para lo que queda ya de Vengadores es extenderlo otro año más. Hombre, es que a lo mejor no sé si van a meterlo de Hitman, a lo mejor van por ahí, no sé. No sé, pero vamos, sacándolo a un ritmo normal ya hubieran terminado casi a principios de 2026, porque es que solo queda la de Aceroica. Y Patrulla, si es la de Brubaker, son unas poquitas cosas, no va a ser O. Sí, pero van enlazando después, o sea, hasta llegar a... Sí, si van con más cosas más adelante, bueno, que si no meten en Malvern Now, que no sé yo si van a meter en Malvern Now mucho, eh. Yo creo que no. No sabemos si llegarán hasta Vendys, porque como Vendys ya estaba en otro formato, por lo menos llegarán hasta ahí, porque a final de año ya entramos en crossovers, que estaban bien como complejo de Messi, a todas estas etapas que estaban bien. O sea que, bueno, no les queda tantísimo, o sea que tampoco va a doler tanto este cambio de ritmo. Bueno, pero yo para mí siempre la sorpresa, aparte de las regulars que van un poco como aparte, a la zaga un poco en los My Hub, para mí siempre la sorpresa son un poco los títulos. Están recopilando que, por ejemplo, seguramente faltará, porque ya se ha publicado Spearman Blue, y volviendo a los colores, y Hull Gris, faltará seguramente sacar a Capi Blanco y a Devil Zero. Si no lo hacen, yo qué sé. Me pica la cabeza si no lo hacen. Y topos así, cuando lo vayan anunciando, como lo de la visión. Por ejemplo, este año también, porque como me dices, han rescatado el Next Wave de Warren Ellis, hay cositas ahí muy interesantes, y bueno, y de repente aparecen. Pero es verdad que, bueno, aquí han avanzado algo. Y es que eso es lo que te digo, que apunta casi a un plan semestral, porque claro, en septiembre que saldrá, no sabemos. También hay un My Hub que a destacar, de Lobezno, por ahí, Lobezno todavía con vida, porque este era de Warren Ellis, hace un montón de años, con Laney y Francis Yu, pues es una aventura así suelta. Pues ese tipo de rescate sorpresa, son los que más bienvenidos. Sí, es que es lo mismo. Tú sacas en, por ejemplo, el Masjab, el Logan de Riso, que está todavía disponible, porque la gente no se acerca. Y eso es un mito de estos que, anda, pues mira, y tienes a Riso, cabrón, haciendo Lobezno. Pues lo sacas en Premiere, lo vuelves a poner en primera plana y funciona. Son cosas que están muy bien, hay cosas conclusivas que rescatar. Y ahí anda, ahí anda. Oye, en Masjab, me va a tocar ya hacer el segundo vídeo con los otros 50, ya llegando al tomo 100, ¿eh? Si se acumulan, ¿eh? Seguramente ahora por febrero o marzo ya le cae. Es que una cosa que además estoy viendo, es que como va a aparecer la película de Deadpool y Lobezno, sí que recopilan bastante Deadpool de Masacre. Pero de Lobezno, que es la otra... Yo creo que son carófobos. Y de Lobezno sí que te saca el cosito. No, la mando de la Regiaparini, no lo entiendo. Pero daba pie a hacer una recuperación un poco más potente también. Esto viene de los jefes de Italia. Y es que en Italia algo les pasó, les pinchó Lobezno en un viaje. Y no quieres saber nada de Lobezno. Es que yo de verdad que no estoy entendiendo nada. Marvel Saga, vamos a ir un poquito también. Bueno, esta serie de regulas que salen en cartoné. Si hay algo nuevo. ¿Qué pasa aquí? Hombre, hay algo nuevo, pero que ya sabíamos que iba a salir, porque ya nos lo habían avanzado, que era el castigador de Nis y Dillon en esta etapa, que es verdad que ya se había recuperado anteriormente. Pero era necesario que volviese a estar por aquí. Y ya sabemos que este Marvel Saga ha cambiado un poco el formato y ahora es en tapa blanda, como la de Spider-Man que continúa. Pues entiendo que esta del castigador va a seguir en esa línea. Pues no sabemos, por ejemplo, el Caballo Luna o Daredevil de WC, ¿no? La verdad es que no lo especifica esto, pero... Yo creo que el TPB por ahora solo está anunciando lo de Spider-Man, que molaría que saque más cosas. Oye, ¿no quiere editar Daredevil? Bueno, pues sácalo en blanda, tío. Ese es el que está pidiendo toda la gente. Yo no sé si se lo están guardando para cuando salga la serie esta de Disney+. Puede ser. No sé, pero es que no tiene sentido. O sea, sí, son ya productos chungos, mediocres, que tienen muy poco hype y poca sinergia ya con el cómic. Y tenerlo antes es algo que se pide. También se está pidiendo mucho el Daredevil de Innocenti, otra etapa que, bueno, al menos el de Bendis, el que haya llegado tarde, pues no lo tiene, pero ha salido en algún momento. Pero el de Innocenti la verdad es que ahí se ha quedado un poco y, bueno, se está pidiendo. En algún momento se hará. Puede ser que en algún formato, pero bueno. Joel. Que el Marvel Saga del castigador es tapadura, ¿eh? Sí, sí, tiene pintas tapadura, sí, sí. Además, os viene bien como de previa al castigador Max. Y, bueno, acordad que tenéis aquí una guía en el canal, o busqué guía el castigador, que hicimos la guía del castigador. Y veis un poco esta etapa, qué tal, y en qué orden va, y todo el tema, qué se tinta. Esta es la más macarrilla. A mí me ha gustado mucho. Pero es verdad que la de Max ya es una cosa cómoda, ¿no? Pero muy bien, muy bien. También sigue Caballero Luna, que llegaremos a la etapa de Jeff Lemire. O sea, que es así también a buen ritmo. Y de Spiderman, aparte de la serie principal de Stratzynski, después de, tras el mefistazo, el nuevo día y demás, tendremos una continuación de los Marvel Knights, que esa cabecera era más discreta, pero bueno, que también está por aquí. Que es verdad que otra cosa que he visto, que de Spiderman en el plan tampoco hay ningún bombazo, ninguna cosa así especialmente vistosa. O sea, es más que nada continuar lo que ya había iniciado. Es que de Spiderman ha salido ya de todo. Por eso, que este año, este no es el año de Spiderman. Este año yo creo que han puesto el foco un poco más en Vengadores, quizás. En Deadpool. Y en Deadpool, que es muy importante casi a todos. Marvel Deluxe. Aquí sí que hay sorpresita. Sí, aquí hay sorpresa porque de repente nos van a, aunque sea más avanzado el año, la recuperación del Capitán América de Colin Kelly y Jackson Lansing con Carmen Carnero. Este sí sale rápido. Acaba de terminar la etapa y tenemos anunciado Deluxe. Esto está de puta madre. Ojalá esta sea la dinámica. Claro, digo, a ver si esto es un cambio de tendencia. Pero bueno, necesitaremos... Es que además tienes a una autora como una dibujante como es Carmen Carnero, que me parece ahora mismo que está Godmode en cuanto a los dibujantes de superhéroes, y no tienes nada suyo que digas, joder, pues un tomo, un tal, o que la mujer luego, oye, pues alguna firma o algo, o que yo sé invitar a algún lado. Y claro, entonces hay 15 grapas, 16 grapas. Pero es que lo piensas de muchos y lo mismo. Hay cosas de autores, yo qué sé, de dibujantes como Pepe Larraga, y dices, vale, ¿y qué tomo tienes tú de Pepe Larraga? No hay nada. Cuatro cosas sueltas, ¿no? Bueno, pues precisamente, vas a ir en tomo, ves que una fuerza huevo. Dinas tiene potencia en X ya por fin. Pues eso, es lo mismo. Entonces ha salido hace 20.000 años. Que no es en Deluxe, va a ser Omnibus, pero bueno, un poco por enlazarlo. Pero eso nos da una señal de, fíjate lo que han tardado en sacarlo ya en un tomo en tapadura, como lo habíamos tenido en Premiere. Pues bueno, espero que este Capitán América sea una señal de que se van a poner un poco ahí las pilas. También llega en Deluxe el Thor de Donny Cage, que también estaba pendiente de recuperar, que era justo el que continuaba la etapa de Jason Aaron, con dos tomos, empiezan por aquí. Es verdad que empezó muy fuerte y con un buen dibujante, con Nick Lane, y después se fue un poco desinflando también por los problemas de salud de Donny Cage. Pero bueno, la verdad es que el arranque es bastante bueno. Vale, y cosita bien, esto de la platea de negro. ¡Qué guay! Ese también está ahí esperado. No sabíamos si iba a salir en este formato o en otro formato más gigante, porque veremos que la miniserie de Transmur del Doctor Extraño de repente te lo sacan en un formato más grande y esto te lo recopilan así. O sea, tampoco hay un criterio fijo con este autor. Pero bien, está bien porque esto era interesante también con Donny que echaba los guiones. Sí, y lo que te decía, volviendo a lo de Capitán América de esta gente, es una etapa muy buena de Capitán América, pero saliendo en grapa la gente no lo ha leído, no se ha acercado. Y a lo mejor con el tomo ya sí que la puede resaltar o la gente entra, ¿no? Oye, que vuelve a haber algo interesante de Capitán América. Yo creo que sí, que puede llamar un poco más la atención por eso, porque la gente se está separando ya bastante de la grapa. Y fíjate, el Immortal Hulk que decíamos antes, coge en carrerilla y lo termina de entero este año ya en deluxe. Mira, fíjate, el Iron Man de Canwell y Cafú. Si me acuerdo yo, que vino Cafú a firmar grapillas el año que abrimos la tienda. Hace cuatro años. Claro, pues mira. Cuatro años ese Iron Man. Pues ahí arranca. Entonces, pues bueno. Con algunas sí que van muy rápido, con las de más renombre como el Immortal Hulk, pero otras se ve que les está apostando un poco. También van rápido con los Vengadores de Jason Aaron, me parece estupendo. Cuanto antes acabe, mejor. Y un segundo tomo de los Cuatro Fantásticos de Danerlot. También aquí tiene sentido, porque sacas el Estera Platera Negro, también sale en un tomo el Guardia de la Galaxia de Tony Cates. Porque es que Estera Platera iba como un capítulo en medio de su movida. Entonces está bien, está bien. Tenía sentido, ¿no? Porque si no, a veces habrá alguno que lea Estera Platera Negro y diga, joder, esto viene de la Guardia de esto. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, pues va a ir bastante a la par. Y otro añadido muy interesante de la Marvel, las imas cósmicas, los Eternos de Kieron Gillen, también llegan aquí a Marvel de Luz, con un primer tomo que realmente es similar a aquel que sacaron un poco así como en edición de lujo, con aquel papel que se comía el color. Pues ahora ya sale en un formato que tendrá un poco más de continuidad. Porque salió aquel primer tomo y se quedó colgado. Pero ahora ya... Y son cosas que no entendemos. Tendremos la colección ya con su continuidad en tomo. Y los defensores también, con Javi Rodríguez, guay este tomo. Sí, aquí te juntan las dos miniseries y realmente ya te componen este tomo. Lo que decíamos de los excelentes, realmente daban para juntarlo en un tomo tipo como este, que son dos miniseries, que al final son diez números y te queda un tomo bastante más bajo. Es que está bien. Aquí se está viendo cosas muy interesantes, porque son muy interesantes, y algunas que como que de hace cuatro o cinco años que son del año pasado. Dices, bueno, ojalá cojamos este ritmo de recopilar en tapadura cosas del año pasado que ya están, no se pueden conseguir, además. Que tú te quieres hacer los Eternos de Gillen y ya hay grapas que no encuentras. ¿Para qué sentido tiene tardar tanto en recopilar el tomo? Puede funcionar de puta madre. De hecho, yo no tengo que hacer que me apretan grapas. O sea, que muy bien, muy bien. Y ojalá pues cojan esta marcha, porque la verdad es que es un poco lo que demanda el mercado ahora. Es que, a fin de cuentas, hay que ir un poco al azagado lo que pasa. Y el lector, pues eso, se quiere sumar a Capital América, y dice, bueno, grapas, no sé cuántas son, yo qué sé, no me meto, tengo que ir todos los meses. Pues oye, te doy un tomo, pues a lo mejor ya sí me meto. O sea, yo qué sé. O sea, que bueno, no sé, Joel, hago un apunte en estas cosas. Sí, una cosa relacionada con esto, no sé si os acordaréis, anunciaron el año pasado un formato que se llamaba La Colección Completa, en el que salió este año el primer tomo de Spirit Man 2, 1999. En algún momento de este año, Panini comentó, creo que fue en Twitter, que por causas ajenas a ellos, no sé si temas editoriales con Italia y tal, ese formato se tiene que eliminar como que no tiene cabida. Entonces, esto de La Colección Completa lo vais a ver dentro de otros formatos. En el caso de Marvel Deluxe, por lo menos en el plan editorial, cosillas como Los Defensores, o Fuerza V, o el masacre, bueno, Deadpool de Scottie Young, vienen renombrados como Marvel Deluxe, La Colección Completa. Y luego hay otros tomos también en Marvel Heroes que llevan este subtítulo. Entonces, entiendo que ese formato se elimina por completo, que, por cierto, estaba anunciado el de control de daños, yo no lo veo por ningún lado, no sé si anda por ahí en las novedades de Panini y tal, pero ha desaparecido. Y creo que el de Peter Parker o alguno más por ahí. Yo creo que un año sin que Panini nos haga un lío con los títulos de sus líneas y sus formatos no sería lo mismo. Este año, por avanzar alguna historia, ¿hay una línea de estas nuevas raras? Qué gusto, qué gusto. Es que no te hace falta, de verdad, de repente... La colección de tu vida... Ah, no, perdón, sí. ¿Para qué? Sí, sí que la hay. Sí, sí que la hay. Sí, sí que la hay. Sí, sí que sigue siendo un cartoné. Coño, que no le debas inventarse cosas. Sí que la hay, pero no es sorpresa. Ay, madre. A ver, y la que todo el mundo esperaba, porque se había emocionado la gente en redes viendo que en Panini de Francia habían sacado los pockets allí, como los de ESP, todo el mundo, ay, ojalá aquí en España y tal. Y es verdad que, bueno, pues podríamos esperar algún formato así sorprendente más popular, porque el MADHAB era más popular, pero al final no lo ha sido tanto como pueda ser un pocket. Han salido cosas, pero ha sido como una línea un poco young, con las cositas de Kate Bishop y alguna cosita ahí de Groot y tal, pero se han quedado un poquito más en decir, bueno, un poco lo que sea, un poquito más team. Cosas puntuales, sí, pero no, pues eso, un pocket o un coleccionable de otro tipo. A ver, también, en una editoria que todavía le falta recopilar todo, primero que nos recopí y luego ya tiramos a pocket. Después ya lo cambiará. Claro, a lo mejor. Primero, primero que te he recopilado algo. Es que esa es la película. Eso es, pero bueno. Pero sí, estaría bien, a mí me parece muy bien y me parece de puta madre, pero lo mismo, que dices, pues mira, hazme unos pokers así de, yo qué sé, de los defensores de Alec Wynn. Pero es lo que te digo, un poco, es que a fin de cuentas, un pocket del este de la plata y de negro, va de puta madre también. Va de puta madre, lo que pasa es que, primero que salga. Es que hemos estado cuatro años con esto agotado y sin tenerlo disponible. Pero es que por el camino ha habido unas cuantas que tú dices, de todo lo que sale, hay cosas muy rescatables, pero que todavía no lo hemos visto. Y claro, y al final el tiempo lo olvida. Al final el tiempo lo olvida, estas miniseries, estas cosas. Y dices, ah, pues sí, pues mira, pues esta estaba bien, ah, pues esta estaba interesante, pues esta tal. De todas formas, yo viendo el plan en sí de los deluxe, es que como que veo que ya van a eliminar eso. Es que no lo sé, pero habría que ver el plan del año que viene. Pero el acelerador es gordo. Yo sé que no doy la turra, que yo hablo mucho con los editores y yo por la turra la voy. Marvel Omnibus, Tochaldres, mira, lo anunciamos, hace poquito también, este diciembre ha salido el segundo de X-Force de Kyle y Josh y aquí ya estoy viendo algo muy tocho. Esto estaba muy demandado, los imposibles X-Force de Remender, que también han tardado ya en recopilarse, salieron en 100% Marvel, pero la gente lo esperaba ya en este formato y aquí arrancan. Además con dibujantes como Yerono Peña. ¿Y qué van a hacer? ¿Un tomo o dos? ¿Uno? Pues, a ver, claro, que estos tomos más voluminosos yo creo que es más manejable uno al año porque si no igual... Sí, sí, pero que este es uno. Es un tomo, un tirito. Un solo tomo lo tienes. Eran cinco, ¿no? Cinco rústicas. A ver, es un buen tomo, ¿eh? Buen tomo. Sí, muy gordo. Yo creo que es de los más gordos que han hecho. 35 números usa, más especiales. El de Gary Yost eran dos. Sí, ese eran dos, sí, es en verdad. Y es justo el predio a este. Un poquito más, claro, sí. O sea, que llevan ahí otro tipo de continuidad con estas series secundarias en estos formatos. Lo que no me creo es que no creo que saquen luego la continuación. Eso ahí, porque siempre ahí luego la peña ya pasaba. Ya, no, yo creo que no, que no, lo que vino después era bastante más flojo. Pero vamos, que apuestan muy fuerte por este formato Omnibus y la verdad es que se ve que lo del año anterior era solo el anticipo. Aquí vemos además cómo se animan con World War Hulk, pues también un tochazo con todos los tie-ins, los spin-offs y demás. O sea, que realmente sí que son recopilaciones que tampoco pedía nadie, pero sí que te aportan un poco más porque, bueno, viene a suplir una recopilación que simplemente teníamos el evento principal en su momento. Dinastía de Potencias. Claro, por fin aparece esto en tapa dura y ahora lo habíamos visto en grapa, en grapa deluxe, en premier y al paso siguiente era esto ya, tener aquí el tomo y además, pues es que es verdad, si va a terminar la etapa de Krakow pues es el momento ya de recopilarlo así en tapa dura más allá de los premier. Y, por supuesto, tenemos algo esperadísimo que en principio tenía que haber salido el año anterior pero aparece este que son los cuatro fantásticos de Rafa Marín, Carlos Pacheco y Jesús Merino. O sea, esto es uno de los de los tomos estrella del año y que lo vamos a tener aquí pues en esta línea que falta le hacía ya porque estaba difícil de encontrar esta etapa y bueno, pues además, habiendo perdido a Pacheco pues la cuestión es tener todas sus obras lo más disponibles posible para que nos sigamos acercando a ellas. Un buen formato y también está anunciado estos segundos tomos de Alien y Predator también ha funcionado muy bien fuera de circuito incluso, ¿no? Hay mucha gente de la franquicia. Segundos tomos, muchas de estas a lo mejor eran dos, ¿eh? Yo no sé si es de Alien un tomo al año y para la cantidad de material que tienen van muy muy lento y no viene anunciado ninguno. Sí, pero a lo mejor aquí han anunciado los conclusivos o los que van a ser en un solo tomo y el otro que va un poco igual que el Capitán América de Brubaker que también ha sido una cosa que llevamos como 10 años más 11-12 años pues bueno, pues al menos que se ha quedado en un año. Sí, sí, es que es una cosa de nuevo. Yo creo que en esta línea hay margen de que metan algunos sorpresas que todavía ni ellos son conscientes como lo que se rumoreaba de recuperar los Micronautas y ROM que tanta gente está esperando pues bueno, como esto tiene camino de tener un Omnibus en Estados Unidos pues quién sabe si al final de año pues ese material Bueno, con lo que hay está bien, ¿eh? Pero es verdad que son tomos que pues tampoco hay que plagarlo mucho más. Tenemos también a Ya Conan. Es que Conan se va distribuyendo en todas las líneas. Quien dude de esto es imposible que hay Force. Tenéis también aquí en YouTube buscad o hay una guía de Rick Remender y lo comentaba. Yo creo que es el mejor trabajo de Rick Remender sobre todo en el combi de superhéroes y uno de los mejores también de la época. Es una pedazo de súper impresionante y una peña impresionante con un Dean White que a mí me encanta este colorista. Es una etapa súper deliciosa. Súper deliciosa. Y lo tenéis encima en un tirín pues a dope. Bueno, pues a ver si para el año siguiente tenemos esto mismo pero con el viejo Logan. A ver si ya nos vamos acercando un poco a... Yo lo he hecho mil veces digo tenéis dos cosas o lo sacáis y mola mucho también hacer una colección de los baldíos. Es decir oye sacáis desde el viejo Logan hasta luego las series que hubo del viejo Quill el cierre que hicieron ya con los últimos días de lo vendo. Me parece muy guay una colección con eso y cierras todo el tema de los baldíos. Pero bueno ya que vamos sacando deluxe pero vamos ya vamos tachando ya vamos tachando algunas cosas de estas gordas ¿Tú piensas que hemos llegado a los guardianes de Danny Cage en deluxe y esto que salió en la Secret War ahí se ha quedado? Marvel Gold Bueno, Marvel Gold pues un poco más de lo mismo seguimos avanzando lo que teníamos abierto porque lo que había abierto era mucho continúa lo vendo con un nuevo tomo ya dejando a Claremont atrás que lo habíamos tenido a Claremont y a Peter David tendremos a a John Byron en este segundo Marvel Gold de la etapa en solitario regular de lo vendo también tendremos el tomo 11 de la imposible patrulla X ya es el penúltimo porque en el 12 acabará toda la etapa de Claremont este tomo 11 pues tendremos el proyecto exterminio tendremos a Jim Lee en todo su esplendor y en el 12 ya que aparecerá el año siguiente tendremos ya el cierre de la etapa de Claremont y después veremos más allá cómo sigue en esa recopilación porque en principio eran 12 pero veremos cómo continúa en la etapa pos Claremont y tenemos el tercer tomo de Excalibur que este tomo por desgracia es de una calidad muy discutible porque no tenemos ni a Claremont ni a Davis Alan Davis Alan Davis volvería en el cuarto tomo que ya será para el año siguiente y después seguimos con el espectacular Spiderman en el segundo tomo el cuarto de Dark Devil el séptimo de Capitán América o sea que realmente continuamos lo que ya teníamos abierto no hay no hay un estreno que destacar porque nos encontremos con una nueva colección no avanza es el progreso adecuadamente que nos decían en el colegio esto es así tal cual aquí hay una muy pendiente que no sé si estaba bueno estaba en Marvel Heroes que eran los New Warriors se quedaron ahí en un tomo yo es que claro yo no sé es que yo creo que es difícil porque al final sinvergüenzas es que era era muy hijo de su pero está guapísimo el New Warriors perro es verdad que sí si me requieres a Peter Parker yo ya me me quedo en fin en fin y en Marvel Heroes cositas bueno pues tenemos aquí un poco como cosa más destacada porque aparece por aquí los Vengadores Operación Tormenta Galáctica que era pues esta etapa este cruce de los 90 que un poco con esa referencia a la Operación Tormenta del Desierto de la época y demás así que tenemos aquí presencia de los Vengadores sigue el espectacular Spiderman en este caso con la etapa de Gary Conway y continúa con su quinto tomo el Hulk de Peter DeVido o sea que también tenemos por un lado pues eso el continuar con cosas abiertas pero sí que vemos que se añaden algunas cosillas nuevas entre esas cosas nuevas pues mira sí que tenemos material de Masacre y de Lobezno de cara pues a esa película conjunta ¿cuánta gente va a ir luego a por esto de ver una peli en Masacre? a ver son las etapas de Daniel Way que eran etapas que bueno yo creo que funcionaba quizá un poco mejor en Masacre el Lobezno trasteaba el Lobezno era del volumen 2 ¿verdad? y que trasteaba con los orígenes lo del Lobezno y todo aquello que nos contaban en el hecho del pasado todo esto lo irán sacando aquí que bueno que está bien que se recupere porque creo que es material interesante para los fans se ha adelantado porque Marvel Gold cogeron sobre todo volumen 1 que hay material y para que coja este volumen 2 pues mira al menos este ya está adelantado esta parte de aquí pero bueno claro esto ya es de los 2000 de la época de Quesada todo esto y sigue también claro lo que decía antes Joel de la colección completa pues se queda como absorbido por aquí para continuar con Spiderman 2099 que tendremos un segundo tomo también este año continuando lo que ya estaba iniciado veremos a ver cómo queda al final de ese cambio de nombre además eso de anuncio de que iban a sacar todo el universo de 1999 y todas las cabeceras eso se queda un poco también yo es que no sé si han querido abarcar mucho así de primeras mejor mejor ir poco a poco porque era caro el material para lo que salía y el tal yo lo vi una edición cara que dices yo lo pillo porque es verdad yo por ejemplo el volumen 2 no lo tengo pero ahora sí es como un poco de más de lo normal más de lo normal dije algún apunte más chicos de Marvel Heroes clásicos o algo a ver yo he hecho en falta que yo creo que no lo he visto no sé si tú y yo lo habrás visto que continúen con la recopilación de los Thunderbolts de Heroes Return vamos lo que teníamos iniciado de Heroes Return sí es que este material no es ni Marvel Gold ni Marvel Heroes es Marvel Integral pero no lo he visto por ningún sitio vamos en teoría iban a seguir por la serie de Thor de Dan Jorgens los Vengadores de Basic todo esto estaba en continuación incluso los Thunderbolts pero no los he visto por aquí a lo mejor no lo han metido apartado pero como es que yo yo creo que hay cosas sobre todo centrándose en Vengadores que no han introducido en el plan editorial pero que sí saldrán porque yo por ejemplo he echado en falta un Marvel Gold de Vengadores que no sé si hace ya un par de años que salió el último y tampoco les quedaba tanto por publicar y lo mismo lo de los otros hasta Marvel Heroes a ver entiendo que efectivamente aquí también quieren destacar ciertos lanzamientos y ciertas cosas pero eso no quiere decir que otras cosas que estén empezadas y que ya te digo que un 30% de estas cosas no saldrán y luego un 80% de más o largo o mucho más sí saldrán o sea que luego este plan editorial es algo como que más o menos sí algunas luego de repente en el último momento pues saltan ha sido algo muy cerrado y sí que estaba súper avanzado y te ponían este en septiembre y este en octubre y pues que últimamente esto es imposible sí aquí más o menos que lo avanzan pero es verdad que hay que saber que esto va a bailar biblioteca Marvel Omnibus esto está anunciado ya en el anterior plan y no salió efectivamente esto es una de las cosas que se retrasó y ya es como rizar el rizo porque juntas ya la biblioteca Marvel con el Omnibus y dices bueno vale venga que han tenido un hijo bastardo bueno esto realmente pues es recuperar el formato Omnibus por etapas clásicas importantes de Marvel en este caso pues lo inauguran con con el posible patrulla X de Chris Clare ¿qué pasa? que la idea es era sacar un tomo al año porque es verdad que son tomos potentes tampoco es sí sí esto ya mejor son un tomo que se manda a 100 claro entonces pero claro como el año pasado se retrasó este año tienen que sacar dos pero no es la tónica a seguir sino que los normales que saquen un tomo al año sí pero es verdad que sí que ya lo tienen para febrero anunciado el primero y luego ya vemos si sale el segundo pero al menos si está anunciado el año pasado tenían intención de sacarlo en 2023 pero ya está yo no le habría iría muchas más locuras a lo mejor sí que un diría fíjate unos 4 fantásticos de John Byrne claro o el Thor de Simonson o sea algunas cositas sí que van bien yo creo que tienen que conjugarlo con la línea esta de Marvel Masterworld porque al final el material es el mismo es posible de recuperarse yo no metaría mucho el mercado con esto o sea con cosas muy concretas no y etapas super referenciales como esta que sabes que más o menos se va a vender sí sí y tampoco era necesario que saliera así obra maestra Marvel claro esto es lo que enlazábamos esta aquí ya habíamos visto como nos sacaron por ejemplo el Iron Man de Michelin y Romita Jr bueno pues nos dijeron que iban a continuar este año con el Thor de Simonson que no hay ni rastro de momento incluso se mencionaba también aquí los 4 fantásticos de John Byrne pero tampoco de momento hay nada más concretado que el Daredevil de Frank Miller y Klaus Johnson que no es poco que no es poco o sea que al final Frank Miller en 4 tomitos es así y además pues con la etapa previa para darle todo ese contexto y realmente tener toda esa etapa ya pues desde el inicio pues eso simulando ya la edición que vimos de Forum realmente es un material que igual que decíamos antes con la etapa de Klaus de X-Men que siempre tiene que estar ahí o sea que no hace daño que venga este formato además si es más bonito pues también por el punto de coleccionista pues le añade ese plus es más bonito no me parece porque es que es verdad que no le sacan a Frank Miller con el Daredevil de la jodida holandesa porque el integral y el integral me muere la magia menos el negro yo que sé si pero bueno si el papel te respeta un poco además los colores y el formato en offset y tal y claro también más por ahí el respetar un poco ese formato más clásico que realmente pues te viene un poco más a esa época eso sí los que tengamos el coleccionario de Forum no lo soltéis porque tenéis además la rotulación el color la cuatricomía todos los la tramita el color y todo eso es maravilloso esto para quien no lo tenga para aquellos pobres diablos que todavía no lo tengan este material bueno en cuanto tomo yo creo más más leíble y como tú dices viene con más contexto porque lo que tú decías es que es verdad que Frank Miller retoma de donde viene es una serie con proyección y bueno esto es una serie un poco más completa y en cuanto y además muy rápido porque en un año va a estar completa sí 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 el Iron Man ha salido bien o sea este puede salir bien me parece bien es verdad que sigue disponible y se vende muy bien el integral de Emile Corjansson pero bueno pero bueno vale vale y en principio es esto o sea tampoco se van a liar a muchas cosas más sí no sé si después nos sorprenderán con algo más pero tampoco aquí hay mucho más yo le daba un lavadillo a lo de la lo del lomo que parece el libro de la biblioteca de tu abuela ¿sabes? es un poco raro o sea lo que has hecho ya me juro de cojones yo es yo un breve apunte a mí esto me parecía el lanzamiento estrella de todo el plan editorial y esto se ha filtrado porque se hubieran las novedades de marzo me parecía digno de destacar simplemente o sea tanto secretismo tanto rollo iba a salir en marzo en la web pero vale es que increíble vale Marvel Gale Edition pues mira el resto de cosas de miles la Gale Edition son las tochas estas que salen en es la que hicieron de Loveno de la Derma X tamaño europeo más o menos como la de Adam Warlock también esta si que era papel offset si no si creo que recordar que lo de Loveno si que iba buscando eso que el papel fuera menos offset gran tamaño y papel offset y realmente pues la selección pues es muy buena porque tenemos aquí Electra Asesina Daredevil Amor y Guerra o sea los trabajos de Sinkovich en Electra y Daredevil y la Patrulla X de Roy Thomas y Neil Adams que le va a sentar muy bien este formato porque es verdad que esto que fue el cierre de los X-Men de los 60 de los originales tiene un Neil Adams inmenso que realmente esto ya ha parecido como Patrulla X con la adaptación creo lo hay en varios tomos por ahí pero a gran tamaño pues se merece esta edición igual que La muerte del Capitán Marvel o sea que estas ya son ediciones un poquito más claro efectivamente pero bueno están cuidadas y que con alguna los que llevamos tiempo con alguna caemos seguro yo creo aunque no caigo con el eslogan de no esto se está recuperando el material como era originalmente con los materiales originales no porque luego son reproducciones modernas pero están bien porque es buen tamaño con papel chulo y tiene sus extras y sus cosas y es una buena selección o sea son selecciones de las grandes novelas gráficas por así decirlo y cosas la muerte del Capitán Marvel es una cosa siempre súper bonita y de tener y entonces bueno pues una edición así de a lo bestia pues cae que destacan por eso por el trabajo gráfico que es lo que realmente están resaltando en esta edición muy bien muy bien tampoco que tampoco se líen mucho tampoco esto son cosas no o sea está bien y eso que sean obras contadas porque si no grandes tesoros Marvel pues seguimos rizando esta es la la que es grande y que salía la que tenía como un póster de sobrecubieta una cosa rara y que quizá pues ahí son obras más modernas pues en este caso el Doctor Extraño Amanecer de Otoño de Tratmure el de La Placeada Negro que realmente pues también visualmente tiene un trabajo que es de resaltar a gran tamaño es una ida de olla a nivel de historia pero visualmente es una pasada o sea que bueno quizá no le había ha sido mejor una edición también más convencional o más adelante lo veamos en Mashup sacarlo directamente en esta edición pues como tan tan sivarita pues bueno es sorprendente pero pero es verdad que se han dejado liar por un dibujo así de espectacular y que tiene buen precio a pesar del tamaño vale sí aquí ha sacado cosas muy guapas yo no me he perdido ninguno esta colección me mola mucho y yo un adulto y escolástica Quique pues aquí sigue a ver en principio se supone que esta línea no estaba petándolo mucho los pokets estos pero con material y un adulto que vimos hace poco el de Freddy Williams pues ahora tenemos aquí más de Mike Morales continuando aquí sí que lo reditan porque están continuando lo que ya habían empezado en este caso la serie que tuvo después de la Secret Wars y también pues vamos añadiendo más cómic de Spiderman Capitán América o sea que que sí que la celeste a hueco me parece un mal take porque son pocket que cosa que está muy bien porque ya de regalo son un peque que venga más integral y que sea más económico pero te metes en esta línea de cosas como Mike Morales por ejemplo que tú dices que esto lo puedes rescatar en uno deluxe en una rústica o la Kate Bishop y luego en cambio fíjate que la línea infantil que más funciona es el Marvel Action que son los cartones estos que son a lo grande que son no es material recopilado es material nuevo pero que sale con ese tono Disney Channel total y es totalmente guay para todos pequeños ese material está muy bien pero bueno esto yo que sé es un poco así no sacamos del todo línea pocket pero la sacamos así para este público y el que pica pues ahí está el material pero luego tampoco es un material justo para público infantil determinado o sea es juvenil o yo que sé al menos que los personajes son jóvenes eso sí sí a ver es que en Marvel en Marvel tampoco tienen como unas series infantiles tan claras como las aventuras de Batman aquí pues es de entre lo que tengan a ver que se aproxima un poco más más allá de ser Marvel Action más juvenil que otra cosa pero bueno más económico está bien o sea pero que en pocket podrían salir más cosas que no pasa nada no pasa nada sí pero bueno de momento ahí no pues bueno con esto sale pues lo que te digo luego tenéis aquí el pdf por si lo queréis ver estos van un poco por líneas de personajes y tal que para nosotros nos parece un poco un poco al lío porque al fin de cuentas hay gente que se va a pelar la grapa yo quiero los deluxe y bueno pues oye pues no está mal pero verdad que bueno faltan cositas ver cómo va saliendo todo esto ojalá que los catálogos se moderen un poquito para tener un poquito más de control a lo que hay porque la verdad que es una locura y no sé a mí me parece bien o sea yo creo que la gran noticia y me parece de puta madre de este plan es el tema de adelantar los deluxe ahora todavía hay grandes fallas en cuanto a material que se pide mucho que por no sé sea que motivo no sale que no entendemos mira que man en integral este tema de lo vendo algunos clásicos que se piden bueno pero más allá de eso si van en línea con lo que hemos visto que aparentemente si esto se cumple así no está tan saturado como años anteriores es el plan pues bueno quizá yo mismo se están dosificando un poco y estas cosas que estás comentando pues saldrán un poco más ahora mismo aunque no han terminado los premier hace años que tenía que haber salido ya las DVDs y Tresky en tomo es que si no vas a sacar este año ya sacan el año que viene pero no más no más es que encima la etapa ya ha terminado en el momento que bueno pero este tipo de cosas que bueno yo creo que está bien parece que van un poco más a la zaga por eso justo y esa por lo que tienen que ir ese tomo o esa recopilación repentina o un poquito más vespertina hace que resalten esas colecciones si tú sacas una colección que está muy bien como el Capitán América o los Juegos Fantásticos de ahora o el otro extraño de McKay pero lo sacas a la vez que el resto de las treinta y pico grapas del mes no resalta en cambio si justo esa es la que recopilas pues ahí está en el mercado y ahí se destaca es la forma de darle ese valor a un mercado que va más a eso a por una cosa autoconclusiva o a mí da un montón y no me quiero liar y todo eso que es un poco en lo que estamos ahora ahora que bueno alguna letra más que queréis hacer chicas yo creo que hay casi les metería más prisa con los Premiere que con los Deluxe que realmente pero deberían salir como churros claro efectivamente ahí sí que es verdad que en algunas se ve que van cogiendo ya más ritmo como la recopilación de los mutantes de Cracko y demás pero aún así dices no sé yo creo que esto faltan series principales ahí que pero también te digo que los Premiere son el blanco y el negro hay series que venden muy bien y otras que venden nada entonces es como hay que tener mucho cuidado también con el tema de Premiere que yo creo que tampoco tenemos mercado para Premiere y Cartonet yo es que sacaba directamente de Cartonet las cosas que merecen la pena y a la verga que luego y yo sacaría luego un Premiere a lo mejor algo secundario o algo que tal que no me quiero meter ya en tochos de 40 pavos ¿sabes lo que te quiero decir? sí yo iría por ahí yo iría por ahí porque es que es eso sí que pues unos salvajes vengadores pueden funcionar en una rústica más económico pues mira pico porque me hace gracia la macarrada y no me voy a meter un tomo de 38 pavos con salvajes vengadores pero joder el Dardewitsch y Draski ¿qué hace en esas rústicas? o sea tírala directamente de Cartonet y para adelante y para adelante es que también canibalizas luego la edición en Cartonet sacando la Premiere mucha gente que ya tiene Premiere pues ya no va a tirar la Cartonet aunque la quisiera porque dices que ya me he comprado la grapa me he comprado tres Premiere que voy a comprarme la Cartonet ¿sabes? claro el tema de Cracoa con los Premiere ahora empiezan los omnibus que hago yo con los 20 Premiere que ya tengo esto ya le pasó esto lo empezó a hacer SC en 2014-15 con con la continuidad en Flashpoint y la quitaron por los mismos que no tenía sentido que salieran en rústica y luego de rústica Cartonet no había marcado para tanto ahora lo que funciona luego una vez sacas el cartón luego puedes inventarte lo que tú quieras que es integral que es el compilatorio yo creo que las rústicas valen más para cosas alternativas o secundarias porque no te quieres gastar tanto dinero pero el que está dispuesto a hacerse el Hull de Alewin tal pero no tiene sentido que estemos esperando seis años para eso no tiene sentido cuatro o cinco años es muchísimo tiempo en un mercado que va así volado ¿sabes? una cosa loca sí la gente demanda cada vez más esa rapidez pero bueno aquí sale una pequeña reacción yo creo que todavía una reacción que le falta mucha más agilidad pero bueno ahí vamos al menos un acercamiento cosa que para mí es la gran noticia digo yo también además es que tienen abiertas tantas lo veíamos en el pdf en distribución de familias es que tienen abiertas tantas líneas ahí es que sí que no hay control es imposible se suma Conan se suma al planeta de los simios es que es alien no sé qué es que te lias dices ¿cómo abarcas todo esto con coherencia? y el problema es que no hay quien optimice es que te autocanibalizas a ti mismo es que no así no tienes una serie de éxito y no la estás destacando de ninguna forma porque también el tener que abarcar tantas líneas es que al final claro es difícil dar abasto yo vamos yo cribaba a la mitad claro pero sin hacer esa criba al final pues bueno pues eso pero vamos que yo que sé yo que sé ahí vamos poco a poco Joel alguna cosita más no a ver yo a la espera lo único yo estoy muy contento de que bajen el ritmo de publicaciones lo cual significa que voy a poder abarcar otras editoriales y no solo Panini espero que todas las editoriales de Panini sean un poco de la misma línea se agradece el descanso pero yo sí que a Panini le achacaría si no aparecen este año ya reediciones de las débil de Bendis o alguna noticia del Capitán América de Brubaker y esto lo digo yo porque es lo que yo lo que yo tengo ahí pendiente pero sé que hay muchas cosas por aquí que están colgadas por no hablar por no hablar de los Vengadores de la Costa Oeste y todas estas cosas sí madre para mí el acierto y el éxito también es la línea Marvel My Hub me parece el gran atleta sí sí y donde se están rescatando muchísimas cosas en cartone que están de puta madre o que estaban olvidadas a veces esta es la sorpresa ¿no? y que mientras siga por ahí saliendo cosas de puta madre de puta madre luego el resto para mí es ruido pero pero bien bueno también muchas veces nos preguntáis va a haber otro plan editorial que vamos a comentar ya para enero primero de enero viene alguien más también a contarnos un plan editorial y bueno el que tenga algún plan editorial pues lo comentaremos lo comentaremos mientras haya algo que comentar lo comentamos pero bueno como siempre todos estos años esta gente se sería la manta a la cabeza con esto del plan nosotros es como un día extra que tenemos que ponernos con esto y bueno lo guay es eso que ahora mismo tenéis todo este contenido aquí lo hemos comentado tenéis el vídeo de Panini ya por si queréis ver a los jefazos comentarlo que ahora lo hacen así directamente de su canal tienen hemos mandado nosotros preguntas y otros compañeros más y luego tenéis el pdf y la web por si queréis repasar un poquito las cosillas en cuanto a lo que es el marveleo porque es verdad que nos espera un año de un montón de cosas un montón de cosas eh tenéis ganas o estáis un poco asustados yo no veo abarcable yo por ejemplo en este caso Panini si Panini si pero luego miras FC y ves que ahí ya si que no sabes bien 17 grandes novelas gráficas de FC bueno pero por nuestra parte tanto ya leído y visto ya pensé recordar lo que ya se repita como no hay novedad pues ya tranquilamente es una cosa muy loca pero pero bueno yo creo que va a ser un 2024 rarillo eh divertido y que alguna sorpresa puede ser que que tengamos hombre hay una hay una sorpresa de Panini que yo no me esperaba tan rápido que como no es de Marvel no viene aquí pero como esto de el Ikea en las novedades en marzo vuelve Heiferland ah bueno bien 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 ah claro esto hay que destacar que estas son las novedades de Panini de Marvel lo que no es de Marvel no viene aquí claro me sacas un integral de Heifer y R.M. no no tomo 5 tomo 5 tomo 5 también le puede ir de puta madre claro que no lo dibuja vaya Scotty pero bueno a ver y en Milagor y todo esto que todo eso va aparte sí sí hay Sirio y el Brubake Verso claro suponiendo que no se haga norma con lo siguiente debería estar también a mi lo que más me gusta luego toda esa parte no 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 está guay está guay imagina porque el resto está leído ya está leído ya y recomendar a los que lleguéis aquí nuevos pues oye pues sí el castigador de Dillon pues muy de puta madre tal el castigador el caballero luna la saga pues muy bien los eventos más de los 2000 es un material muy bueno y bueno hay que dar estos formatos y que estén ahí un ratito aguantando para que el que llegue se acerque a ellos por eso los 4F de Pacheco todo esto está bien que se vaya recuperando los X4 de Remender o sea que sí que hay cosas que son de aplaudir de este yo sobre todo que lo que más tengo ganas es eso ves que me avances estas cosas como el Capitán América o los Eternos que sí que para mí que llevo aquí más de 30 años pues ya me he quedado me he quedado sin entonces necesito algo nuevo o algo fresco en lo que meterme y quiero que esté recopilado yo ya no me cabe las grapas en los cajones además no sé si para suerte o por desgracia son etapas relativamente cortas o sea Eternos por ejemplo que últimamente en un tomo 2-3 los tienes abarcados no tiene más Eternos fueron 18 números USA si meten por ejemplo 9 en cada tomo le sale a 2 tomos y el Capitán el Capi podrían ser como si eran 2 series 2-3 no no claro eran 2 series eran 16-17 grapas dobles claro pero vamos abarcable el Hulk de Alec ¿cuántos tomos va a ser? 5 es que es eso que no es ah venga me lío 5 porque ya te incluyen ahí pues las miniseries estas estas los especiales es que luego a la hora de reeditarlos y de recopilarlos es que no es nada es que no es nada y joder y si encima luego me saca como en el Hulk dos tomos seguidos los tienes casi ya que es increíble o sea que bueno repasaremos alguno el Hulk de Alec ya cae Juanjo en el podcast yo me lo he releído hace poco para tenerlo fresco o sea que por mi no hay problema venga me parece bien lo comentaremos yo ya ahora que me meto yo me estoy esperando a cartones soy casi me muero ya verá del tirón ya verás que bien te funciona si ya verás si 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 no yo leí el primer aquí dije bien porque va todo después más conectado de lo que parece ya verás al final la tontería entre la recuperación de Peter Davey el este la julga de John Byrne te vas a quedar verde la tontería tiene una zona verde ahí madre mía llena mocos bueno lo dicho chicos oye pues gracias por pasaros por comentar esto el resto lo que crea la comunidad dejad por aquí vuestros comentarios también que es lo que más interesa de de todo el plan y un poquito como siempre de hashtag ad que no os haga falta que todo lo que necesitéis luego de toda esta mandanga que va a salir el mejor sitio para comprarla luego es en nuestra tienda tiendatomosexrapas.com Juanjo te la tiro a la cara tirámela la cojo pero tú no la tienes señor pueblo te llega un poco con la pero te llega luego vale me llega me llega chicos un placer chao chao muchos somos felices que a mi entras acompañan chao suscríbete y no te pierdas nada te traigo más o cómics hasta morriconadas si no lees cómics es una cagada